¿Sabías que el otorrinolaringólogo es el médico especializado en las enfermedades de la cabeza y del cuello? La palabra otorrinolaringólogo, nombre extremadamente raro, difícil de decir y de recordar, está compuesta de tres términos griegos y uno latino. Oto, oído, rino, nariz, larín, laringe, igólogo, persona que se dedica a esta ciencia. El otorrinolaringólogo es el especialista que tiene la preparación y los conocimientos para tratar todas las afecciones de oídos, nariz, garganta, cuello, glándulas, tiroides, paratiroides, glándulas salivales, senos paranasales, reconstrucción de cabeza y cuello, vértigo, patologías de la audición, patologías de laringe y cuerdas vocales, implantes cocleares, sinusitis, rinitis, apnea del sueño, ronquido y rinoplastías, entre muchas afecciones más. En los últimos 50 años, el otorrinolaringólogo ha ido más allá de la garganta, nariz y oídos, estudiando, comprendiendo y tratando enfermedades de órganos próximos y más internos, como ocurre con las enfermedades de la base del cráneo. Incluso en los últimos años se ha experimentado una tendencia creciente a la superespecialización, por lo cual podemos encontrar otólogos, rinólogos, laringólogos, cirujanos oncológicos, cirujanos plásticos de cabeza y cuello, otoneurólogos y otorrinolaringólogos pediátricos. Ahora que ya sabes esta información, no dudes en acudir al especialista en otorrinolaringología cuando presentes algún problema de lo que hemos mencionado.